...le debe febrero, por eso vamos a continuar con tal medida hasta que no aparezca la totalidad del dinero de los trabajadores. Lamentablemente, bueno, no va a haber distribución de estos productos ni a los supermercados, ni bueno, a todos los lugares que se distribuye. ¿Este distribución es solamente los productos de Sanco o de todas las actividades? No, no, Sanco, por ahora de Sanco, no se descarta que en caso de que haya despidos o no se paguen los salarios que otras actividades como la Serenísima y otras empresas se solidaricen con los compañeros de Sanco. Se habla de primeros 500 trabajadores, pero también hay un rumor acerca de otros 1.000 con otra cierre de dos plantas. Sí, han salido en los medios, yo te dije que seguramente el gobierno trata de destruir las empresas nacionales, y esta es una, ¿no? Una empresa tan importante con la historia que tiene Sanco, seguramente la están dejando fundir para que venga algún empresario amigo del poder. Que se haga caro, que inyecte dinero, pero con un ajuste de miles de trabajadores. Como están haciendo en distintas actividades. ¿Puede correr la misma suerte en la Serenísima, por ejemplo, donde hace algunos días también una planta estuvo cerrando sus puertas? Y bueno, hoy se ha cerrado una planta en Rufino, 16 trabajadores. Bueno, ¿qué? No creo, esperemos que no. Bueno, sabemos que es un gobierno que permanentemente está ajustando en todas las actividades. Hoy lo ha tocado a los compañeros de Sanco y esperemos que no siga avanzando con esta política de seguir ajustando, despidiendo de trabajadores. ¿Qué actitudes van a tomar ustedes si finalmente se concreta el cierre de 4 o 5 plantas como ya parece ser un hecho? Y acá, o trabajan todos, no trabaja nadie. Lamentablemente con esta media se va a continuar. Si tiene alguna... una... camión es una característica de estar siempre al lado de los trabajadores. ¿Piensan ustedes que puede ser un efecto dominó con otras empresas? De la actividad, ojalá que no. Pero sabemos que el gobierno tiene una política de ajustar, de beneficiar a los que más han ganado en perjuicio a los trabajadores. Y este es un hecho, una muestra. Pasó en RACIC, donde quedaron cientos de trabajadores en la calle. Va a pasar con esta nueva implementación de cielos abiertos en aerolíneas que han empezado a traer aerolíneas extranjeras por la mitad del costo. Y bueno, sabemos que es una política de ajuste. Ha pasado con las estatales, ha pasado con gremios industriales. Esperemos que tiene que reaccionar luego de la movilización de los maestros el día de lunes y de la movilización multitudinaria del día de ayer.